¡Let's go! ¡Ciento siete a tres! Y ahora en mi corteo, lo nuevo... ¡No es tan nuevo nada! Yo soy el Dr. Ángel Ortiz Cardona y buscando musiquita nueva para sonar en mi turno de lunes a jueves de 7 a 12 de la noche en mi emisora ciento siete a tres, encontré el disco nuevo de Jennifer López y me puse a mirarle la parte de atrás. Mira, el canto es fresco. ¿Qué tú haces mirando de la parte de atrás a Jennifer López? Tú eres bien enfermo. Espérate, la parte de atrás del disco para ver las canciones. Mira, te estoy velando. Y me di cuenta que en este disco Jennifer López tiene una canción que no es tan nueva nada y el tema se llama On The Radio. Vamos a escucharla. Pues resulta ser que el tema original de esta canción es de una cantante llamada Donna Summer y la sacó en 1979 y para el 1980 ya era uno de los primeros diez temas en todo el mundo. Vamos a escuchar la versión original y se van a dar cuenta que... Lo nuevo no es tan nuevo na'. De hecho, este tema también lo cantó la cantante mexicana Selena. Continúa escuchando mi conteo con Dani Javier. Y vos, pues claro, con la pelotoda de Saris Alvarado. ¿Qué querés vos, ah? 107.3